Disturbios aislados en sectores periféricos de Santiago marcan la noche de este 11 de septiembre. Hay cortes de luxo, barricadas, policías lesionados y vehículos quemados. Policía detiene a músicos acusados de narcotráfico y porte de armas. En sus videos ostentaban el uso de pistolas y mostraban también a menores de edad. Corte de agua en Puerto Doctay se mantendría por 48 horas más debido a la contaminación por un químico. El 60% de la comuna está sin servicio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Medianoche. Se dedicaban a cantar trap, pero según la policía de investigaciones, además traficaban armas y drogas. Son cuatro jóvenes que fueron detenidos en la operación Los del Mambo. Música pegajosa que podría contagiar a cualquiera. Pero lo que estos grupos chilenos, cantantes de trap hacen, no es solo música. Esto tiene un trasfondo. Música ¿Están ligados a alguna banda de narcotráfico? Directamente no, ya que ellos de cierta forma prestan un servicio cuando alguna de estas organizaciones o bandas delictuales requieren que puedan crear alguna canción en base a las necesidades que tengan estos grupos. Música Ostentación de armas de grueso calibre que para la PBI y la Fiscalía no pasaron inadvertidas. Tengo demonios que bajan y suben y que me cuidan con la UCI. Tengo demonios que bajan y suben y que me cuidan con la UCI. Por eso hace cuatro meses iniciaron la investigación en contra de los integrantes de estos grupos musicales y que tuvo resultados este jueves. Utilizan y hacen apología del uso violento de armamento de fuego sumado a la ostentación de vehículos robados, joyas, grandes cantidades de dinero proveniente de robo y también drogas de alto contenido. Imágenes con recreaciones de robos, encerronas, amenazas a víctimas, delitos de donde supuestamente obtienen millones y millones de pesos. Videos donde sus protagonistas son adultos y niños. En esta oportunidad logramos la detención de cuatro personas, tres adultos, un menor. Dos de ellos son cantantes de este género musical. Asimismo la incautación de diversas armas de fuego, municiones, clodirato de cocaína, cannabis sativa. Doce armas en total con sus números de serie borrados. Se investiga si fueron utilizadas solamente en los videos o en algunos delitos. No solamente la mantenían para brindarse seguridad entre ellos, sino también para el arriendo, la venta y también la permuta por otros objetos. Los detenidos fueron formalizados por tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego. Diversos disturbios se han registrado en la región metropolitana debido a una nueva conmemoración del golpe de estado de 1973. Camilo Zavala tiene más detalles en directo desde Villa Francia. Camilo, buenas noches. ¿Qué tal Marco? Muy buenas noches. Sí, porque estamos en Avenida Las Parcelas, calle Paralela, a 5 de abril, donde se registraron varios disturbios, la verdad. Y el más complicado fue a eso de las 10 de la noche cuando atacaron una camioneta marca Peugeot. Resulta que llegó aproximadamente un grupo de unos 20 encapuchados y atacaron una camioneta que se encontraba sin ocupantes. La imagen es clara, ardió en llamas en cuestión de segundos. Sin embargo, llegó personal de fuerzas especiales en unos 15 minutos después que se registrara este ataque y lograron apagar esta camioneta que hasta esta hora se encuentra ahí en esa calle. 5 de abril, punto neurálgico de los disturbios y manifestaciones, donde también pudimos escuchar desde acá en Avenida Las Parcelas muchísimos disparos. Pero bueno, eso no es lo único. Durante esta noche ocurrieron algunos episodios similares. Por ejemplo, en Avenida Central, con Vespucio, hace solo un rato atrás, les diría hace unos 45 minutos, un grupo de encapuchados atacó un camión que también comenzó a arder rápidamente en llamas hasta el lugar. También tuvo que llegar personal de fuerzas especiales y, al parecer, es la información preliminar. Habrían dos detenidos por este ataque. Eso sí, lo vamos a chequear, por supuesto, durante la noche también con personal de carabineros. También en Peñalolén se registraban algunas escaramuzas y fue en ese minuto cuando comienzan a atacar a un carro lanzagases. Se pierde la visión porque le lanzaban bombas, molotov, piedras y ahí este carro de carabineros se termina chocando, donde tres uniformados resultaron con distintas lesiones. Les cuento que son seis en total los carabineros que terminaron heridos durante esta noche de manifestaciones. Eso hasta el momento y todos fueron derivados hasta el hospital institucional, pero dos terminaron con heridas solamente de carácter leve. La mayoría, ninguno de gravedad e incluso estos dos que les nombraba ya volvieron a su servicio para seguir trabajando. Bueno, también se registraron algunos incidentes en Grecia, en San Bernardo, en el sector de Los Morros, en La Pincoya, donde el tránsito naturalmente debido a esta situación quedó cortado. En La Pintana se registraron muchísimos incidentes y donde también se escucharon muchísimos disparos y para eso trabajó por largo rato personal de fuerzas especiales. Hubo también muchísimos cortes de luz, como en el sector Cortijo de Conchalí, Luis Mate Larraín de La Pintana, también en Puente Alto. Durante esta noche, entonces, se les decía, tres autos quemados y esta es también la información preliminar de carabineros. Un total de treinta y doce detenidos adultos y doce detenidos menores de edad. Esa es la información momentánea durante esta noche de disturbios. Entonces, Marco, vamos a seguir muy pendientes y tenemos también a todos nuestros equipos trabajando hasta esta hora para informarles a ustedes a través de todas nuestras plataformas y a través también de nuestro canal 24 Horas. Claro, información en desarrollo. Gracias, Camilo, por el informe y nos mantenemos en contacto en esta madrugada. Buenas noches. Y aunque hubo críticas por la decisión del gobierno de no realizar un acto oficial conmemorativo, el presidente Sebastián Piñera sí llamó a reflexionar por los hechos ocurridos en 1973. Es la titulación, la entrega del reconocimiento profesional de exalumnos de la Universidad de Chile. Sin embargo, quienes reciben la distinción no son los estudiantes que se formaron en estas aulas. Son sus familiares, sus cercanos, primos, hijos, hermanos, que vieron como ese 11 de septiembre de 1973 se oscureció sus vidas, secuestros, asesinatos, víctimas de la dictadura que nunca llegaron a titularse. Cecilia era la mayor de seis y si bien desapareció en Argentina, en Buenos Aires, con su marido, pues fueron ambos secuestrados. Ella estudió acá en esta casa. No es un día cualquiera para ellas y para muchos. Y así se vivió en el Palacio de la Moneda, donde la mítica Puerta de Morandé 80, como cada año, volvió a recibir el homenaje a Salvador Allende y a quienes cayeron ese 11 de septiembre. Y no es un día cualquiera, fue el concepto que más se repitió durante esta jornada en una moneda donde no hubo un acto político que conmemoró esta fecha. El porqué lo explicó el ministro Chadwick este martes con frases que generaron polémica. No hay contemplada ninguna acción o actividad especial, pero en el caso del gobierno y en el caso de la moneda, un día de trabajo normal. El ministro del Interior en el pasado celebraba el 11 de septiembre y ahora como se avergüenza, obviamente, de lo que fue su compromiso con la dictadura, entonces señala que fue un día normal. No hubo actos oficiales en la sede de gobierno, sí, una sorpresiva declaración del presidente Piñera, que de esta manera reflexionó por lo ocurrido hace 46 años. Convocarlos a aprender de los errores, a sacar las enseñanzas de nuestra historia. No tenemos derecho a alegarles a nuestros hijos y a las futuras generaciones las mismas divisiones y odios que tanto dolor nos causaron en el pasado. Porque la sala guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. En el Congreso también se realizaron homenajes a las víctimas de la dictadura en plena sala de la Cámara, donde algunos parlamentarios oficialistas decidieron retirarse, otros incluso contestaron el teléfono. Minuto de silencio que durante esta tarde se repitió en el Senado. Algunos parlamentarios de la UDI también se retiraron de la sala. Paralelamente a los actos de la oposición, alrededor de 10 personas se manifestaron en apoyo a Augusto Pinochet y al golpe de Estado. Que hoy día conmemoran la gesta heroica y libertaria de las Fuerzas Armadas y de Orden. Expresiones que no fueron las únicas. Este inserto en el diario El Mercurio fue condenado transversalmente por la oposición a las agrupaciones de derechos humanos que anunciaron ir a la justicia por la publicación, incluso por trabajadores del medio de comunicación. No es casual que un diario como El Mercurio, que fue tan activo durante la dictadura cívico-militar, acepte un inserto de este tipo. Para mí siempre ha sido la segunda independencia de Chile, porque estuvimos en riesgo de perder nuestra soberanía. Y nos salvaron los militares. Y yo sigo reconociéndole lo mismo que le reconocí el 11 de septiembre del 73, lo sigo reconociendo hoy. La Fundación Pinochet recordó la fecha con una misa en el sector oriente de la capital. Granizos, lluvia, truenos y relámpagos. El fenómeno sorprendió a los capitalinos esta madrugada, aunque los expertos dicen que se trata de algo normal. El fenómeno asombró a más de alguno y también asustó a varios otros porque no estaba pronosticado. Es que a eso de la una de la madrugada una serie de truenos y relámpagos comenzaron a iluminar la noche y el cielo capitalino. La lluvia que a esa hora precipitaba también era intensa. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Pasó una sola nube que se llama Cúmulo Nimbo en el centro de Santiago y dejó cerca de 10 milímetros en media hora. Esas nubes dejan tormenta eléctrica, rachas de viento, granizos, rayos y también truenos. ¡Qué onda! ¡Qué onda! Fue corto pero intenso. El fenómeno también se vio acompañado de granizos en la madrugada. Los que más de un susto pasaron fueron los fonderos que se preparan a toda máquina para este 18 de septiembre. Sentí los truenos, los vi y me da mucho miedo. Le tengo miedo a eso yo. No tanto a la lluvia, pero al viento, a los truenos y al relámpago. Según los expertos, esta primavera será lluviosa, especialmente desde la región del Bío Bío hacia el sur. Por eso en Temuco están alertas, ya que quieren festejar como corresponde. Mucha confianza y la gente viene igual. El año pasado tuvimos un down, la gente igual vino, lleno. Mire, estamos hablando con los locatarios, ellos están preparados, dicen que 100%. Ante la lluvia ellos están reforzando la torre más, la cocinería y los juegos. Y ante eso hay que esperar la lluvia, ¿no? En Rancagua también se preparan con todo para esta larga celebración. Tenemos todo encarpado, que la gente venga, no se preocupe en la lluvia. Tenemos todo encarpado de eso, impermeable. Pero, ¿qué dicen los expertos? ¿Cómo estará el clima en Santiago para esta fiesta dieciochera? Por el momento está descartada todo lo que es precipitación en la zona central el 17, 18 y 19 de septiembre. Solamente el día domingo 15 vamos a estar en presencia de un sistema frontal en altura. Eso significa que es afectado por nubosidad en la región metropolitana, pero sin precipitaciones a lo sumo de unas gotitas que pueden caer por el tipo de nubosidad que se llama alto cúmulo mamatus que pueden gotear. Nada más que eso. Un fenómeno normal, según los expertos, porque en esta fecha estamos cambiando de estación. La empresa de sal logró controlar el vertimiento de aguas servidas en el centro de Ancud. El derrame que terminó en el mar corresponde a los desechos de un 40% de la población y según la empresa sanitaria ya fue superado. Sin embargo, durante más de 20 horas se mantuvo la falla en una tubería en la recién remodelada costanera de la comuna y que obligó a la empresa a cambiar más de 6 metros de cañería. El municipio anunció acciones legales en contra de la empresa y teme las posibles consecuencias al medio ambiente y también contra la salud de la comunidad. Y un derrame de combustible obligó al municipio de Puerto Doctay, en la región de Los Lagos, a suspender el suministro de agua potable por las próximas 48 horas. Se trata de una sustancia aún indeterminada, la que se encontró en el sistema de clorificación, donde además apareció un envase con residuos de combustible, dejando a más de 2.000 personas sin agua potable por lo menos hasta el día viernes. Debido a esto, las clases, restaurantes y servicios públicos fueron suspendidos hasta que se reponga el suministro. Además, la Ceremi de Salud iniciará una investigación de laboratorio para determinar cuáles fueron los químicos presentes en el agua, pero al parecer se trataría de hipoclorito de sodio utilizado para desinfectar y purificar el agua. El municipio habilitó 25 puntos de abastecimiento para los vecinos por las próximas 48 horas, en las que se va a mantener cortado el suministro de agua. Miren, no hemos podido lavar nada, 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 todo cochino. Hay que cerrar el negocio. Sé que las aguas salen medias turbulentes en parte y lo otro que tiene malos olores. Hoy día a las 10 y media de la mañana fui informada de que el agua estaba saliendo con lo que no correspondía. De forma inmediata vino el jefe de obra a ver y se encontró que el tema estaba en todo lo que era la clorificación del agua. En una conversión preliminar con el jefe del departamento de obras, él me informa que habría alguna alternativa como para poder restablecer el suministro que no pase directamente por esta fuente. Cambiamos de tema. El presupuesto de las Fuerzas Armadas no considera dinero para reparar las viviendas afectadas por la caída del avión de la FACH en el bosque. Para enfrentar los gastos, el comandante en jefe de la institución le pidió a sus funcionarios hacer lo que conocemos popularmente como una vaca para ayudar a los afectados. Luego del accidente ocurrido el sábado, la Fuerza Aérea admitió que no tiene seguros ni dinero fresco para ayudar a los afectados. A través de un email enviado a los 12.000 aviadores del país, el comandante en jefe explicó que no hay presupuesto para reparar las nueve viviendas dañadas y pidió a los funcionarios que voluntariamente cooperen con dinero y enseres. Una vaca. Colecta. Una colecta voluntaria. Hacer una vaca, dijo el general Merino ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Un chilenismo que no cayó nada de bien en la Villa Tatersal del Bosque, donde la caída del halcón de la FACH dejó a ocho personas damnificadas y tres departamentos quemados. ¿Cómo no van a tener plata para arreglar esto? Yo encuentro que es insólito. Pues sorprendente, pero digo yo, ¿cómo tienen plata para comprar los hayoncitos nuevos? ¿Hay plata para otras cosas? ¿Para desfiles? ¿No? ¿Y gasto combustible? Horrible. Y es porque somos este barrio nomás. Si es que no tienen fondo, que no anden arriba de donde hay vivienda. Desde el Ministerio de Defensa indicaron que la colecta interna de la FACH fue por iniciativa propia del general Merino. De todos modos, respaldaron el accionar de la institución. El sector público no puede asumir responsabilidad en hechos como si fuera una indemnización judicial, porque eso requeriría un juicio, una demanda, etc. Entonces la reacción inmediata de la Fuerza Aérea fue poner a disposición su personal, que está atendiendo a los vecinos, y además también hacer esta colecta. Si es que la señal que se quería dar era de simbólicamente salir en ayuda por parte de los funcionarios de la Fuerza Aérea, creo que es razonable. Por instrucción directa del presidente Piñera, la Fuerza Aérea deberá entregarle recursos económicos al Ministerio de la Vivienda para que antes de fin de año repare los departamentos afectados. La Fuerza Aérea no se desvincula del daño causado. Nosotros vamos a poner nuestra capacidad técnica y todos nuestros equipos de trabajo para poder llevar adelante bien la obra, para asesorar bien a las familias. Luego de que el lunes TVN revelara en exclusiva que el avión siniestrado había sido recientemente incorporado y fue comprado hace semanas a un nuevo proveedor norteamericano, el comandante en jefe reconoció el hecho. Están recién llegados, fueron comprados hace poco. Luego esos aviones están en garantía, por lo tanto vendrán todas las conversaciones posteriormente con la empresa necesarias para ver qué es lo que vamos a hacer. Chile invirtió casi 2.000 millones de pesos en la compra de siete aviones Game Beard. Tres ya están en Santiago y el resto llegará en octubre. El debut de los nuevos halcones debería producirse en la FIDAE del próximo año. Una explosión en un paso fronterizo de Magallanes dejó a un trabajador de aduanas gravemente herido. El complejo cerró y más de un centenar de camiones no pueden cruzar hacia Argentina. Son los rastros que dejó la explosión en una de las viviendas del personal del paso fronterizo Integración Austral en Magallanes. Un funcionario de aduanas fue el más afectado. Quedó con el 40% de su cuerpo quemado. Sus colegas denuncian continuas fugas de gas que habrían sido informadas sin obtener respuesta. Respecto de las emanaciones de gas, esta es una situación que tenía por parte baja más de un año, si es que todavía no me quedo corto. Y respecto de otros olores que tienen que ver con los desagües, eso ya tenía una data a la fecha de unos 15 o 20 días. La combinación de ambos es lo que provocó esto. Esto se venía denunciando hace mucho tiempo, por lo tanto este accidente en realidad fue un botón, podría haber sido mucho más grave. Aquí se encuentra un equipo numeroso de funcionarios de aduanas donde estaban trabajando en condiciones bastante malas. Aseguran que iniciarán acciones legales contra quienes resulten responsables, mientras las autoridades regionales que llegaron hasta la frontera, ubicada a 200 kilómetros de Punta Arenas, ordenaron un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades. Es el momento de hacer revisión en todas las casas, entonces de pronto van a generarse mejoras y lo más importante es asegurar la tranquilidad de los funcionarios. En forma continua se están haciendo fiscalizaciones y queremos ver cuál puede haber sido el motivo de este accidente. La emergencia obligó a cerrar el paso desde y hacia Argentina, por lo que cientos de camiones quedaron varados en la frontera. Sus conductores desconocían la suspensión del servicio, ni siquiera contaban con alimentos. No tenía idea, hoy de anoche cuando llegué a las 10 de la noche aquí me enteré. Esto me va a retrasar un montón, si va a la frontera va a abrir mañana. No tenemos baño, no tenemos comida, nos agarró de improvisto acá, ¿no es cierto? La Fiscalía Local de Punta Arenas abrió una investigación para indagar lo ocurrido y desde aduanas anunciaron que solicitarán una evaluación de la infraestructura de todos los complejos fronterizos del país. Este jueves se reabriría el paso para que estos conductores puedan llegar a destino con sus cargas. La prohibición de bailar cueca con uniforme de carabineros en la región de Tarapacá generó polémica y molestia entre la población, pero en la tarde hubo novedades. Tempranito llegamos hasta el alto mando de carabineros. La información que teníamos nos preocupó. Un documento dirigido a la primera zona de Tarapacá, con instrucciones claras. Conforme a episodios publicados en redes sociales, se reitera a ese mando de repartición que se encuentra estrictamente prohibido bailar cueca vistiendo de uniforme, encontrándose de servicio, de guardia, en turno, etc. Lo que puede enmarcarse como una falta grave. Se nos vino a la mente entonces distintos pies de cueca a lo largo y ancho de la patria, donde uniformados desplegaron sus dotes danzarines llenos de gracia y coordinación. ¿Qué iría a pasar entonces con aquellos esquinazos ya característicos que han repletado las redes sociales y se han llenado de like y felicitaciones? ¿Y ahí está el problema? No en servicio. Esa era la orden. Una que en las calles capitalinas causó indignación a los compatriotas. Más porque se supone que el uniforme es representativo también de la patria. ¿Y el baile patrio? ¿Y el baile patrio? Otra torpeza más. Resulta de que la cueca es parte de la tradición de nosotros, es parte del chilenismo, es parte de la cultura, es parte de todo. Y el carainero es parte de todos nosotros. Afortunadamente la medida se revirtió, así lo explica el mismísimo jefe de zona de Tarapacá. Tengo que señalar que igual tuve que ratificar ese documento porque nunca ha sido la intención de prohibir a los caraineros que bailen para estar de uniforme, al contrario. No puedo estar bailando en esta situación con armamento, con todo el cargo fiscal. O sea, como carainero hay que sacarse el cinturón para bailar. Sí, porque puedo tener riesgo de accidente y afectar hasta la vía o lesionar a una tercera persona. No hay prohibición de bailar cueca en forma pública en todo el país. Esa es la orden final, claro que dentro de un contexto de respeto a la comunidad. Así que los zapateos y cepillados de carabineros y carabineras seguirán deleitando a los chilenos. Y de seguro lo dejarán todo en la pista en las próximas fiestas patrias. Revisamos noticias del mundo en medianoche. El presidente de Brasil, operado de una hernia abdominal el fin de semana, tuvo que suspender la alimentación vía oral y comenzó a ser alimentado por medio de una sonda por problemas en su abdomen. La operación, la cuarta, desde que Jair Bolsonaro fue apuñalado hace un año durante su campaña presidencial, se desarrolló en un hospital de Sao Paulo y duró cerca de cinco horas. A pesar de esta situación, los exámenes médicos muestran que el mandatario está estable y la reanudación de la alimentación por vía oral será evaluada diariamente. Asimismo, la justicia brasileña decidió que el cuchillo utilizado para apuñalar a Bolsonaro será exhibido en un museo policial por ser considerado como un objeto de valor histórico que simboliza una agresión contra la democracia. Según observaciones realizadas por el telescopio espacial Hubble, el planeta K2-18b, con una superficie probablemente rocosa y una temperatura compatible con la vida, contiene agua en su atmósfera. El descubrimiento supone la primera vez que se detecta agua en un planeta potencialmente habitable. Situado a 110 años luz de la Tierra en la constelación de Leo, K2-18b es un planeta conocido como Supertierra, es decir, un mundo más grande que el nuestro, pero lo bastante pequeño como para tener superficie con continentes y océanos. El gobierno estadounidense anunció que aplazará hasta el 15 de octubre el aumento de aranceles a productos chinos por un valor de 250 mil millones de dólares. Donald Trump anunció que en el marco de la celebración número 70 de la República Popular de China, decidió retrasar del 1 al 15 de octubre la imposición de aranceles a los productos provenientes del gigante asiático. En la misma jornada, el gobierno chino anunció que eximirá de aranceles suplementarios a 16 categorías de productos de Estados Unidos a partir del próximo 17 de septiembre y durante un año. La información se dio a conocer poco antes de que se reanuden las negociaciones entre ambos países. Y millones de personas participaron de las conmemoraciones por el aniversario número 18 de los atentados del 11 de septiembre de mil, perdón, del 2001, en recuerdo de las 3.000 víctimas fatales de los ataques terroristas. En Nueva York se realizó una ceremonia en el 9-11 Memorial con la lectura anual de los nombres de las víctimas del atentado de 2001 y también de 1993 en las Torres Gemelas. Además, se efectuaron minutos de silencio justo cuando los aviones estrellaron los edificios y también el Pentágono. A esta hora tenemos una temperatura de 6,1 grados y hoy Santiago va a estar despejado con una máxima de 24 grados. San Pedro de Atacama, en el norte del país, también despejado con una máxima de 25 grados. 1.52 termina aquí medianoche y en Canal 24 Horas continuamos con informaciones toda esta madrugada. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!